Muchos años, pero muchos, muchos años peleando, combatiendo, compitiendo, siempre aceptando retos nuevos en mi vida. Y a pesar de que la edad avanzaba, seguía aceptando retos y mejoraba. Es más, en mis años 40 fui mejor que en mis años 20. O sea, con eso les puedo decir todo. ¿Por qué? Porque aprendí a evolucionar, aprendí a mis errores para evolucionar, crecer, progresar y ser mejor. Este 2021, mañana es lunes, el primer lunes, es nuestra chance, nuestra oportunidad de demostrar que evolucionamos, que crecimos, que aprendimos de ese 2020 que era una porquería. Un 2020 que nos intentó patear, golpear, matar, acabar y no pudo. Entonces, mi deseo para mí y para todos ustedes es que evolucionemos, crezcamos y que pateemos duro este año, porque este es tu año.